Hace 3,500 años en Egipto, un noble faraón fue víctima de un ataque violento. Pero el ataque no fue físico. Este faraón había muerto hacía 20 años. El ataque fue histórico, un acto de damnatio memoriae, la condenación de la memoria. Alguien destruyó sus estatuas e intentó borrar de la historia con un cincel su nombre e imagen. ¿Quién era este faraón y qué había detrás del ataque? Esta es la clave. El faraón Hachepsut era mujer. En el curso normal de las cosas, nunca debería haber sido faraón, aunque era legal y las mujeres podían ser monarcas. Esto perturbaba algunas creencias egipcias. Primero, el faraón era conocido como la encarnación viviente del dios masculino Horus. Segundo, perturbar la tradición patriarcal era un serio desafío al maat, palabra para verdad, que expresaba creencia en el orden y la justicia, vitales para los egipcios. Hachepsut quizá trató de adaptarse a esta creencia mediante la relación entre orden y patriarcado a través de sus títulos. Tomó el nombre maat kare, y a veces se refería a sí misma como Hachepsut, con terminación de palabra masculina. Pero al parecer, estos esfuerzos no convencieron a todos, y quizás alguien borró la imagen de Hachepsut para que el mundo olvidara la perturbación al maat y el Egipto recuperara el equilibrio. Hachepsut, además, no era la heredera legítima al trono, sino una especie de regente, de comunarca interina. La realeza egipcia tradicionalmente pasaba de padres a hijos. Pasó de Tutmosis primero a su hijo Tutmosis segundo, el marido de Hachepsut. Debería haber pasado de Tutmosis segundo directamente a su hijo Tutmosis tercero, pero Tutmosis tercero era un niño pequeño cuando murió su padre. Hachepsut, la primera esposa y viuda del faraón, se autoproclamó regente de su hijastro, pero terminó gobernando junto a él como faraón de pleno derecho. Quizás Tutmosis tercero se haya enojado por esto y haya borrado las imágenes. También es posible que alguien quisiera deshonrar a Hachepsut por mala faraona, pero la evidencia sugiere que era bastante buena. Fue competente al cumplir los roles administrativos tradicionales. Fue una gran constructora. Su templo funerario, Yeser Yeseru, fue un fenómeno arquitectónico para la época y todavía es admirado hoy. Mejoró la economía de Egipto y dirigió una misión comercial muy exitosa a la lejana tierra de Punt. Tenía fuertes conexiones religiosas, incluso afirmaba ser hija del dios Amón y tuvo una exitosa carrera militar, con una campaña nubia, y sostuvo que luchó junto a sus soldados en batalla. Por supuesto, tenemos que tener cuidado al evaluar el éxito de la carrera de Hachepsut, ya que la mayoría de la evidencia fue escrita por la propia Hachepsut. Cuenta su propia historia en imágenes y por escrito en los muros de su templo funerario y en la capilla roja que construyó para Amón. Entonces, ¿quién cometió los crímenes contra la memoria de Hachepsut, el sospechoso más popular es su hijastro, sobrino y cogobernante, Tutmosis III? ¿Lo hizo por enojo dado que ella le robó el trono? Es poco probable, ya que el daño no se hizo hasta 20 años después de la muerte de Hachepsut. Es mucho tiempo para quedarse enojado y luego actuar por rabia. Quizás Tutmosis III quiso hacer que su propio reinado pareciera más fuerte, pero es más probable que él u otra persona borrase las imágenes para que la gente olvidara que una mujer alguna vez ocupó el trono egipcio. Esta anomalía de género simplemente era una amenaza muy grande al Maat y debía ser borrada de la historia. Felizmente, los antiguos censores no eran tan minuciosos. Se conservan bastantes pruebas que nos permiten reconstruir lo que pasó. Así que ahora puede contarse la historia de esta mujer poderosa iónica. Siga a la antigua médica egipcia Peshechet mientras cuida y trata a sus pacientes. Y descubra cómo eran la medicina y la sanación en esta civilización temprana con este video.